¿Cómo le estamos pasando? ¿Seguimos o no seguimos? Muchísimas gracias para el ruido, para el amor, ¿ok? Un ruido enorme para el audio Carrión. Esta canción se llama Sin Frenes y suena así. ¿Cómo? Bien fuerte, Marta de ahí. ¿Cómo dices? Yo sigo esperándote por el primer día. Solo avísame si quieres volver. Tú nunca sueles de mi cabeza. Esperándote por si regresas. Acelera, yo siempre no. Tú me llamas y no me voy. Si es que tiene problema, tú eres mi nena. Acelera, yo siempre no me voy. Acelera, yo siempre no me voy. Acelera, yo siempre no me voy. Tú me llamas y no me voy. Para no pensar de mí y me empiezo a cantar. Acelera, yo siempre no me voy. 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 Acelera, yo siempre no me voy.